Muy buenas noches, gracias que nos acompaña en esta transmisión en CNN. Bueno, pues hoy vamos a conversar con un gran personaje, con un gran, gran escritor que está presentando su libro más reciente que es Pancho Villa, una biografía narrativa de Editorial Planeta y me refiero por supuesto a Paco Ignacio Taibo II. Paco, gracias por estar aquí. Un verdadero placer. El gusto es mío y bueno, pues este es el libro, este es el libro que por supuesto habrá que seguir muy de cerca, más de 400 fotografías, datos nunca revelados, imágenes inéditas y todo lo demás. Aquí se cuenta, dice este libro en su contaportada, aquí se cuenta la vida de un hombre que solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Y todo lo demás que se cuenta aquí, Pancho Villa. Bueno, preguntarte qué dice el libro es una locura, pero ni hablar qué dice el libro. Cuenta la historia del personaje, me tomé en serio lo de vamos a reconstruirlo. O sea, más allá del mito, de las leyendas negras, de las leyendas blancas, vamos a contarlo. Y vamos a contarlo con la más absoluta precisión y sin autocensura de mi parte y sin censura. Y bueno, no sabía en la que me metía hace tres años y medio. ¿Tres años y medio? Tres años y medio, investigación y luego narrando. Pancho Villa, que es uno de los grandes, grandes personajes de este país. Eso, eso. Pero además, es un personaje que contó cuatro veces la historia de cómo se murió su mamá y las cuatro veces son diferentes. ¿De verdad? A las personas a las que se las contó. Porque era un narrador, y era un narrador de hoguera y de esos interminables días en los trenes de la División del Norte y en los campamentos y luego en la etapa de la guerrilla y platicaba y era platicando. ¿Pero por mentiroso o por afán de diversidad? Yo creo que ni una ni otra. Yo creo que porque todos los narradores orales saben que las historias se mejoran o se empeoran y él se mejoraba. Y entonces las variaba. En general hay una línea ahí. Pero bueno, a esto se tiene que añadir que los que lo oyeron de los que lo oyeron también lo contaron. Entonces me metí en una celda de versiones. ¿Y cómo se murió la mamá de Pancho Villa? La mamá de Pancho Villa se murió en el momento en que él la va a visitar después, viviendo ya como bandolero. Y entonces se acerca, pero las discrepancias y está. Cuando llegó estaba muerta, versión uno, sí. Versión número dos, no. Llegó a tiempo para verla morir. Versión número tres, cuando llegó, los cuatis lo reconocieron y tiraron de pistola y se tuvo que abrir camino a balazos. Versión número cuatro, la pura culpa lo tenía tan destrozado que se echó a las montañas y se dedicó a llorar durante dos días. ¿Lo tuyo es una historia novelada, como se dice? No, no, para nada, para nada, para nada. ¿Qué es? Lo mío es una biografía, lo que pasa es que usé todo lo que yo sé como narrador para contarla muy bien, pero es una biografía rigurosa. Con tu gran pluma. Es que es una gran pluma, pero es una investigación rigurosa. Súper, súper rigurosa. Recogí ahí cerca de seis mil fuentes directas. ¿Seis mil fuentes directas? Sí, encontré cosas rarísimas. Encontré todas las versiones que los villistas dieron en los periódicos en los años cuarenta. Cuando eran hombres de cuarenta y cinco, cincuenta años, todavía la memoria fresca. Y entonces se las contaba, un periodista las recogía en un diario de provincia. Encontré historias alucinantes, como Villa tratando de comprar un submarino. La correspondencia con sus... ¿Un submarino? Sí, con sus agentes en Nueva York, para hundirle los barcos a Carranza en el Golfo de México que le traían armas. ¿Qué tal? Descubrí el antimito de la Siete Leguas. Sí, sí existió. ¿Cuándo existió? Bueno, obviamente no era caballo, era yegua. Esa es una de las traiciones antifeministas de los traidores. ¿Qué tal? ¿Era yegua? Era yegua. ¿Y te molesta eso? Me molesta que hayan intentado volverla a caballo. Es igual que el hombre de Tepexpan. Todo el mundo de Tepexpan, todo el mundo sabe que era mujer. Y sin embargo, vas a los museos y ahí está el cuate Cejón y Chaparrito, el primer mexicano. Pues no existió, era primera mexicana. Pero bueno, al margen del debate antifeminista que genera esto, encontré las historias de por qué siempre usaba sombrero, la historia de su fuga de la cárcel de la Ciudad de México. ¿Por qué siempre usaba sombrero? Pues, tan siempre usaba sombrero, que en 450 y tantas fotos, solo hay como 8 o 10 donde no trae sombrero. 4 son cuando lo mataron, y cuando lo mataron se le cayó el sombrero, no es que no lo trajera. Otras es que está nadando, entonces ni modo, está nadando con sombrero. Todas las demás, y otras está detenido y le quitaron el sombrero. Todas las demás traen sombrero. Es más... ¿Y eso? Yo creo que se sentía como inseguro, como descobijado. O sea, como parte de su identidad permanente. Cuando se fugó de la cárcel de la Ciudad de México, lo primero que hizo fue conseguirse un bombín. Se veía como cura del pueblo. ¿Qué representa Pancho Villa para México? Yo creo que después de darle muchas vueltas, y primero voy a contarlo, ya que yo conté, ¿qué me encontré ahí? Me encontré la venganza contra el agravio. O sea, es la expresión de una sociedad múltiplemente agraviada, en la que no hemos reparación de agravio, ¿no? Herida abierta. Toda la injusticia acumulada a lo largo de la vida, Villa es la venganza. Villa agarra la oligarquía de Chihuahua y la hace pomada. ¿Sí? Villa ejerce la venganza, en nombre de este agravio colectivo social. Y yo creo que esto representa, aparte de ello, hay sin duda un contenido profundo social en la división del norte y en su manera de ser y de actuar. Y además una maravilla. 70 trenes avanzando de repente. 40 kilómetros de trenes con penachos de humo. La caballería en pantalla protegiéndose. Un cuate adelante que le decían el ojo, viéndose vean minas en la vía para que no volara el tren. O para que no les echaran un tren fantasma lleno de dinamita por enfrente. ¿Sí? Dentro del tren de Villa, un pianista al que Villa había reclutado, que quería tocarle a Chopin o a Litz. Y Villa le diría, no, tóqueme las tres pelonas, que a mí es la que me gusta. Su canción favorita. Y ahí estaba, tararero, tararero, no, dándole al pianista todo el rato. Es un mundo delirante. No tenemos la capacidad para verlo. Nos la ha estropeado el mal cine y la mala literatura. Pancho Villa, bueno, pues, que es un gran personaje, como decíamos, está también identificado como bandolero. Ya sabes, ¿no? Las interpretaciones sobre el personaje. De esa parte de la historia del héroe revolucionario, ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste con todo? Sí, me encontré que... A ver, tú viste todo, tú fuiste riguroso, exhaustivo, fuiste hasta el último elemento de información histórica. ¿Y cómo defines a Pancho Villa después de eso? Villa fue durante los 17 primeros años de su vida adolescente y adulto un bandolero. ¿Un bandolero? Fue un bandolero, roba vacas, roba caballos, asaltador, de pistola alegre y fácil, viviendo asalto de mata, detenido por los rurales, fugándose de las cárceles, en todo un larguísimo territorio que cubre desde Chihuahua hasta Sinaloa, aliado con bandas de indeseables que eran bastante peores que él y de los con los de vez en cuando rompió. Nada de bandido generoso, nada de... a los pobres le repartía. ¿Robinson? No, 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 esta es una teoría elaborada posterior y falsa. Fue un bandolero. La vida lo llevó a esto, el conflicto con los caciques de su región lo llevó a la vida de bandolero. Y sobrevivió milagrosamente, cambió de nombre 15 veces, lo persiguieron bajo diferentes nombres y alternó la vida de bandolero. De repente se dedicó a la minería, fue al bañil a ratos, fue carnicero a otros ratos. Pero o entraba en conflicto o lo descubrían o tenía que volver a la montaña. Y entonces, esto está ahí, y cuando Villa se vuelve un revolucionario, ese es el pasado que trae detrás. Déjame hacer una pausa y entonces te pregunto, ¿y en qué momento se convierte en revolucionario? ¿Y cómo coexiste ese bandolero inicial con lo que es un gran personaje de la Revolución Mexicana? Vamos a la pausa, agradeceros. ¡Gracias! 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 Ya estamos al aire nuevamente, estamos hablando de las fotografías que son pequeñas en el libro, son referencias, las muestras. La idea era que se usara como información y no como ilustración. Y quien quiera ver estas fotografías, son inéditas, más de 400 fotografías, datos nunca se han revelado, imágenes inéditas. Cada vez que me pongo a contar a Villa yo solo me voy fascinando. ¿Qué comía Villa? ¿Qué imagen tenemos? Carne de res asada en la hoguera con mozuela de zapato. Y era la que le gustaba. Y de repente dice uno, ¿y qué más? Y uno descubre poco a poco la increíble historia de los gustos de Villa. Le gustaban las latas de espárragos, las palanquetas de cacahuate y las malteadas de fresa. ¿Cómo? De veras, que Villa me fusila ahora si estoy mintiendo. Agarró predilección por las malteadas de fresa durante el primer cerco, el cerco maderista de Ciudad Juárez. Se pasaba en Elio Orozco a un lugar que se llamaba la Elite Confeccionary. Yo estuve ahí, estuve viendo el lugar. ¿La Elite? La Elite Confeccionary, una drugstore. Y ahí tomaba malteadas de fresa. ¿Qué tal? Que era lo que le gustaba, porque Villa nunca le gustó el alcohol. Contra el mito y la leyenda negra del Villa alcohólico, Villa lo que hacía es llegar a una ciudad a destruir las cantinas. ¿Por alguna razón? Pues porque le descomponía el ejército. La división del norte emborracha era peligrosísima.